Osvaldo Pitle, bueno, pues terminando el año con un campeón mundial, empezando con varios campeones mundiales, pero promociones del pueblo tienen que subir las campeones mundiales, que son profesionistas también. ¿Qué representa esto para tu empresa? Muy contento, cerramos con broche de oro, el 2014 con bastantes campeones mundiales, y empezamos este año con todo el 1-15, vienen grandes funciones, vienen las defensas de ellos, y sobre todo muy contentos porque tenemos a los campeones que bailen, a los campeones del cinturón verde, no del Consejo Mundial de Borussia. Osvaldo, hay una situación ahí con Johnny González, Oscar de la Hoya, pues parece que Golden Boy está en una de baile o algo así. ¿Qué va a pasar con Johnny? ¿Va a pelear para Abner Márez, que ahora está con Al Haemon, o va a pelear para Golden Boy? Nosotros no tenemos contacto con Golden Boy, Johnny González ha estado libre, Johnny González siempre ha sido un peleador de promociones del pueblo, no tiene nada que ver Golden Boy, si ellos tienen un ofrecimiento para uno de sus peleadores, con gusto la podemos escuchar, pero Johnny González tendremos su rival para este fin de semana. Osvaldo, pues también Irma García se lastimó la mano, ¿qué hay para Arely Mucinio? Sí, Arely Mucinio defiende su título mundial a finales de noviembre, de febrero, perdón, principios de marzo, no sabemos todavía la rival, parece que es contra otra japonesa, o contra Abanaita. ¿Y la mejor peleadora del momento en México, la Roca Zamora, para cuándo exponen? Es probable que se haga la revancha de la Roca Zamora contra la Kika Chávez. ¿La revancha? La revancha en marzo. ¿En Toluca o ahora acá en Ecatepec? Pues esa es la idea que ahora la Kika merece y tiene razón en que ahora se haga en el territorio de ella, y vamos a negociar ahí para que todos salgan contentos. Oye, y vienen ahí pues el puerto, sí, Adrián Estrella, y otra serie de peleadores por un título mundial, ¿tendrán su oportunidad próximamente? Sí, claro, Adrián Estrella pelea a principios de enero, perdón, a principios de febrero, allá en su ciudad natal, en Monterrey. Bueno, él para el verano debe estar disfrutando el título mundial con Vibra. Y Poyito Ceja, bueno, también están varias opciones para él, también regresa él en febrero, y él tiene bastantes opciones, vamos a esperar a Tomoki Kameda como posible rival, como si no al campeón mundial del CNBA, Llamanaki. Oye, ese hito lo que ya está prácticamente en el boxeo mexicano, en Nery Pantera, Sanguilán, un espectáculo en el boxeo, ¿qué viene para él? ¿Qué hay? Sí, Nery Sanguilán va a subir a la división de peso ligero, y también buscaremos una oportunidad de título mundial contra Omar Figueroa, contra Jorge Linares para mediados de año. Por lo pronto, Nery Sanguilán pelea, muy probable, contra Marcos Villasana en la ciudad de Acapulco. ¿La pelea de la Barbie Juárez y la Loba Uniós, ya hay fecha de finidad? Aún no, aún no tenemos la fecha ni la sede. Esperaremos hasta el próximo lunes para tener sus datos. De no ser así, Mariana peleará contra otro rival, muy probablemente contra la bonita Bernal de Argentina, y ya que no, no tiene necesidad Mariana de estar esperando a otras peleadoras. Oye, ¿y la posibilidad de que enfrente a Jackie Nava? Es muy remota, ya se lo hicimos a ver a Sanfer, la única manera que Mariana pelea con Jackie Nava es en Televisión, no hay manera de que vean esta. ¿Algo más que quieras agregar, Osvaldo? Nada más que nos vemos en el 2015, que será un gran año, grandes peleadores, van a pegar un brinco muy fuerte, vamos a cerrar con más campeones mundiales del Consejo Mundial de Boxeo, y bueno, en Televisa tendrá las mejores funciones, y vendrán grandes sorpresas las próximas semanas. Osvaldo, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxeo Noco, y un buen año para ti y toda tu familia, y que sigan los éxitos en promociones del pueblo. Gracias, doctor. Gracias.